Bueno y por acá estamos dejando en el libro de visita del Dr. José Gregorio Hernández acá en su santuario Gracias por toda la salud que le das a mi familia de mi parte Yo estuve caminando con el Blade en la visita que hicimos al santuario de nuestro padre José Gregorio Hernández Y por acá pueden ver aquí se encuentran las reliquias de nuestro santo del Dr. José Gregorio Hernández Por acá estamos Tus hermanos se bañaban, no, se metían por todo esto Yo creo que hay que meterse por aquí, ven Yo voy a dejar que tú vayas primero porque yo no voy a caer No vale, vente Bueno esta es la única entrada que yo conozco a este río Muy buenos días, bienvenidos a mi canal para los que no me conocen Mi nombre es Vladimir y mi canal se llama Caminando con el Blade Hoy nos encontramos en el pueblo de Cúpira Donde vamos a estar visitando las calles de este pueblo Y vamos a estar visitando este templo que se encuentra acá atrás Que es el templo dedicado a José Gregorio Hernández Donde se encuentran las reliquias de nuestro santo José Gregorio Hernández Y vamos a estar visitando varias calles, vamos a visitar el cementerio Luego mañana vamos a ir al pueblo de Machurucuto Donde se encuentra la playa Un pueblo que relativamente, como se lo estoy diciendo Se niega a morir Machurucuto se encuentra en un estado de abandono total Pero sigan nuestra saga de video por el pueblo de Cúpira El cual se encuentra ubicado en el estado Miranda En el municipio Pedro Guado Me encuentro sentado en la plaza de Cúpira No me encuentro solo, me encuentro con esta señora ¿Cómo se llama usted? Yuray López Yuray López, mi hermana, para que ustedes sepan, ¿verdad? Y ella es la que nos va a llevar a dar un recorrido por Cúpira ¿Para dónde vamos a ir, Yuray? Bueno, vamos a recorrer el pueblo Luego lo llevaría a la rayandería Donde se hace el mejor casado de Cúpira Ok, vamos a, fíjense ustedes Vamos a estar recorriendo Ella tiene, ella generalmente En el día Ella trabaja acá Tiene un puesto de mercancía De ropa usada, ¿no? De ropa usada Y con eso ella trabaja Hoy no lo abrió Porque íbamos a estar haciendo un recorrido Por el pueblo Ahora, en fin La iglesia, que es el santuario de José Gregorio Hernández ¿Verdad? Que vamos a estar recorriendo acá Y después Aquí mismo atrás Aquí atrás exactamente Se encuentra el santuario Y vamos a ir Al río Vamos a ir a ¿Qué otra actividad? El río de las Mercedes El río de las Mercedes Baja de bola Baja de Ateneo A la Ateneo ¿Qué otra actividad hacen aquí La gente del pueblo de Cúpira? No, nada Ir a la playa Y al río Y tomar agua al viento No vale ¿Y trabajos así, por ejemplo La gente de acá trabaja aquí? Los que venden pescado Los pescadores Los que venden pescado Pescado fresco Que traen en la mañana Ok Los traen temprano en la mañana Tempranito en la mañana Ya a esta hora Ya casi están terminando O sea, prácticamente Prácticamente La gente acá puede decir Que vive del turismo Cuando viene gente acá Los que tienen locales Y todo eso Claro, claro Ok Normalmente Porque de resto No hay otra fuente de trabajo Así que ¿Qué se puede decir? Los muchachos que trabajan En los chinos En los automercados Más nada De resto No hay empresa Nada de eso No hay No hay una gran fuente De trabajo acá En Cúpira No Ok La mayoría de los muchachos Se gradúan de policía O médico Ok Probablemente a lo mejor Por esto Es que el pueblo Se mantiene sano ¿Me entiendes? Muchachas por ahí Limpiando la calle Limpiando las plazas Son más comunes Son de la comuna De la alcaldía Pero más Son comunas Que hacen Tanto de hombres Como de mujeres Ok Ok Bueno, entonces Acompáñenos en este recorrido Vamos a empezar Por el santuario De José Gregorio Hernández Creo que yo dije Cuando En la introducción del video Que el santuario Lo inauguraron el año pasado No estoy seguro Si fue el año pasado Ya van dos años Ya van dos años Que lo inauguraron Estaba malo en esa fecha No, José Gregorio lo hicieron Hicieron el santuario Porque no éramos santuario de él Pero ahora sí somos Ok Ok Bueno, entonces Acompáñenos Vamos a recorrer El santuario De José Gregorio Hernández Vamos a empezar por ahí De ahí vamos a caminar A lo que es el mercado Vamos a tratar de llegar El río Vamos a tratar de llegar Sabes que siempre que lleguemos A una ciudad A un pueblo Sería muy bueno Que visitemos la iglesia Pero para tú conocer La historia del pueblo Es bueno ir al cementerio Cuando llegas al cementerio Encuentras la historia real De la ciudad Del pueblo Del país Donde te encuentras Así que espero Te guste nuestro contenido El día de hoy Suscríbete al canal Y dale un poderoso like Caminando con el bled Por acá Esto que nos encontramos Aquí ¿Qué es Yura? Eso es un centro De taller Para los chamos Es como un colegio Le dan clase Algo así Ah, ok Allá hacen tipo de actividad Y todas esas cosas Exacto Todo esto pertenece a la iglesia La iglesia vieja Esta era la iglesia vieja Vieja Ok Miren, fíjense ustedes Fuimos a la iglesia Y no pudimos entrar Porque está cerrada Entonces tenemos que esperar Que la abran más tarde Esta es La iglesia vieja Y donde vamos a entrar Más tarde Queda allá Que es la iglesia nueva Por acá estamos recorriendo El pueblo de Cúpira Esta estatua Que está aquí ¿Quién es? Pedro Hual Por acá tenemos la estatua De Pedro Hual El primer diplomático Del nuevo mundo Nació en Cúpira El 17-1 de 1783 Por eso es que Esto acá es El municipio Pedro Hual Aquí tenemos Un ambulatorio Centro médico Por acá tenemos La cancha ¿A dónde queda? Ahí mismo Aquí mismo El registro civil Y este transporte Va para dónde ¿Sale ahorita? No 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 Ok Y este va para A qué grado Primaria completa Mi hijo Ella con su ventilador Mientras está durmiendo Feliz Le dijo al papá Vete a caminar Que yo me quedo Sí Ahí te dejamos desayuno La vaina No No Bueno Por aquí nos encontramos ¿Cómo se llama usted? Marcos Medina Marcos Medina Él nos está llevando La posada Aurimar Él tiene una posada ¿Usted tiene red social? No Ahorita no lo tengo Esta es la posada Aurimar Bueno Vamos a hacer un recorrido Por acá Por la posada Su dueño Marcos Mauer Atendido por su propio dueño Marcos Mauer Bueno Estamos subiendo Para el salón de arriba Vamos a Aquí estamos inspeccionando Bueno Esta cocina es ¿Cómo que se llaman Estas cocinas? Bueno Es una compañía profesional En broma De ¿De inducción? De vidrio Ah Ok Hola Manuel ¿Tienes ropa? No Hola Lengua Ok Jefe Y una pregunta Que le voy a hacer ¿Cómo está la cuestión Del turismo Acá en Cúpida En este momento? Bueno A tal de Un poquito La política Es lo que ha Este ¿Cómo te digo? Mermado La broma Por cuestiones políticas Pero la gente Aquí se mantiene En este pueblo Como si esto Fue otro Otro país Como dice uno Entre comillas Porque aquí la gente Es muy alegre Muy divertida Y si está viniendo Gente de fuera Sí, sí Siempre totalmente Bueno De afuera De los lados De la Caraca Broma Exacto De afuera le digo De afuera Ojalá que pudieran Venir Para acá Pero No y sin embargo Uno hace los contactos Y siempre 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 Así se De afuera Ajá Bueno Aquí sirviéndole Un cafecito A una de las personas Aquí Bueno Para que vean Qué tipo de café Se hace aquí Aquí estamos En tu propia cosecha Claro En mi propia cosecha Mira Una pregunta Ajá ¿Cuánto cuesta Una habitación Acá en tu posada? Yo trato De alquilar Para grupos Ok Porque ya que Las camas son compartidas Sobre habitaciones De De ocho Ocho puestos Cinco puestos Seis puestos Entonces trato De tener un grupo En exclusivo De hecho Siempre vienen grupos De 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 Cuarenta Cincuenta personas Entonces yo les hago Un paquete Según lo que Ok Lo que vaya llegando Ok Trato de ser solidario Con ellos Y broma A veces he cobrado Un grupo de Veinte personas Se le cobra Setenta dólares Es el día Ok Y ahí tú sabes De ahí inventamos De ahí parte Todo lo que es Claro Pero son veinte personas O sea prácticamente Prácticamente le sale nada Sí Prácticamente sale nada Sí Entonces aquí se le hace Servicio de Su comida Su broma Y musiquita Bailan Todo se le hace Un paquete Ok Por ejemplo En el paquete Que tú ofreces Ofreces comida No Yo les cobro Setenta dólares De comida Y le doy la opción De que ellos puedan cocinar O si quieren Que yo les incluya La comida Yo le puedo hacer O sea Un paquete completo Paquete completo Por lo menos ahorita Viene un agente De Katia Actualmente Y yo le voy a hacer Un paquete Con estadía Comía y broma Y sin embargo Transporte también Se le puede Ah eso es lo que Te iba a preguntar Por ejemplo Tú le puedes Entre el paquete Le puedes incluir Por ejemplo Se entiende Se entiende Lo que es la comida De teléfono Al pueblo de Venezuela Ahorita no tiene No tiene redes sociales Ok Ok Y le vamos a estar De los teléfonos De la posada Perfecto Mi teléfono Es 0412 950 6104 Ok Yo se lo voy a dejar En la descripción De todos modos ¿Cómo se llama la posada? Posada Aurimar Posada Aurimar ¿Cuántas posadas Hay acá? Mira Verdaderamente Pueden haber muchas Pueden haber 15 posadas Pero ahorita Es difícil Que estén activas Por cuestión Bueno Ya salimos De la posada Vamos subiendo Hacia La parte Del cementerio Viejo Y ahora Venimos por allá De la posada Y vamos a subir Hacia el cementerio Ahora más tarde Vamos a ir Este es el platanero De Salomé Caramba Allá está movilizado Y se Viene con esos plátanos Viene con esos plátanos Por allá arriba ¿A cuál? Aquí Aquí es donde se paró Aquí en la casa Dice Este Satelital Aquí es donde se agarra Aquí compra Los dingues Apenas que vamos a empezar El recorrido Ya estamos mamados Como dicen aquí En el pueblo En Caracas Venezuela Estamos mamados Esta parte Donde vamos Recorriendo Esta calle Tiene su nombre Me imagino No te la sabes Bueno Fíjese Las casitas acá Son casas De pueblo Como tal Aquí hay que salir Temprano No No Si Sara está agarrando El segundo sueño Ya Sara está Relajado Esta calle Sale A la parte De atrás De la casa De tu casa Bueno Aquí estamos entrando Allá en el fondo Vemos el cementerio Pero acá Nos encontramos A esta Hermosura Hola ¿Cómo estás? No Si Ellos roban Cámara Te Cuida Y te Roban Hola Él Lo tiene ahí Amarrado A ver Qué lástima La gente Supiera Que El daño Que le hacen A un animal Al tenerlo así Amarrado Esto ¿Qué es? La policía Ah Ok Yo pensé Que fíjate La policía municipal Y la que está Allá abajo La nacional La nacional Ok ¿Qué hace? Allá arriba ¿Qué queda? Allá arriba Queda El CDI El cementerio nuevo La cuestión del gas Se me cayó El micrófono Agarrafa Calabaza Agarrafa Montevideo O Papalucinado Ok Bueno Aquí vamos entrando Al cementerio Pero está Bastante Cuidado Bueno Obvio Es un cementerio Viejo Vamos a tratar De buscar Una tumba Vieja 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 Cuando quieres Conocer De la historia De un pueblo Visita El cementerio Me dicen Que hay otro Cementerio aquí ¿No llora? Sí ¿Queda hacia dónde? Ya más lejos ¿No? Ah Pero es nuevo Ok Bueno Bueno Por acá Nos encontramos En este Campo Santo Siempre Encontraremos Historia En los cementerios Sí A pesar Miren Esta tumba Mire esta tumba Como tiene La forma Del Del féretro Y eso Ok Mira 1953 Fecha de defunción Este nació El 17 de agosto De 1901 Y murió En 1953 Este está Un poco Más reciente Murió En 1967 Pero nació En 1875 Bárbaro Claro Tú dices Que te cremen Que no te entierren Porque Coño Esta si será De viejo Que ni siquiera Se ve Se le borraron Las letras Tremendo corazón Pero vamos Ahí Ese mausoleo Que está allá Para ver Fíjense Por allá Wow Está todo destrozado Fíjense La foto Nada más Viendo la foto Nos damos cuenta De que son Viejos 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 Pero No se ve De verdad No se ven Los nombres Se le borraron Deben ser los gatos Deben ser los gatos Porque fíjate Que las flores Son artificiales Deben ser los gatos Que se meten En Caracas Se meten la gente Y duermen ahí Ok va Las tumbas Son tan viejas Tan viejas Que No se le ve El El nombre Ni la fecha Por lo menos Este es del año 77 María González De rojas De rojas 2.9 Del 77 No se le ve Mucho Este del 74 Pero si Obvio Aquí tienen que haber Tumbas Más viejas Y bueno Nosotros Estamos Con esta Rolo De pepa De sol Metidos En este cementerio El cementerio Lo más alto Que se pueda A ver si me caigo Lo más alto Que se pueda Vamos a grabar El cementerio Hay tumbas Que no tienen Ni nombre Pero son Viejísimas Debe ser el sol Del tiempo Que tiene allí ¿No te atreverías A dormir una noche Aquí? Bueno Aunque te diré Que prefiero dormir Aquí que en una iglesia Así dicen ¿Verdad? Dicen que es preferible Dormir Que es preferible Dormir En el cementerio Que en la iglesia Bueno Son mitos Déjamelo saber En los comentarios ¿Qué opinas De eso? Imagínate Bueno Fíjense No sé Si esto Lo sacaron Se lo llevaron Hacia otro lado O quedó así Abandonado O También ha llegado Aquí La profanación De tumbas Podría ser Que ha llegado Acá A este cementerio La profanación De tumbas Con Cualquier fin No vamos a decir Este Un fin Específico Probablemente Era un bebecito Por acá Por acá Conseguí Un mausoleo Viejo Esta es Del año 69 Esta no Tiene Nombre Esta No tiene La fecha Y Por aquí Dice Allá en el fondo Dice Antonio Samuel Que en paz Descanse Murió En 1966 Está bastante Conservado En Caracas A pesar Claro Está abandonado Pero En Caracas Tuviera Este Profanado Seguro Lo más seguro Que lo hubiesen profanado Bueno Bueno aquí Despidiéndonos De este Campo Santo Visitando En todas las ciudades Que vaya Voy a tratar De ir A los cementerios A la iglesia Y al cementerio Bueno aquí Tenemos un muchacho Praticando Su balbería Eric El chamo Eric Hola ¿Cómo estás? Todo bien ¿Cómo le va? Al pelo Al pelo Quitándose el pelo Ok Por acá Estamos haciendo un video Recorriendo el pueblo De Cúpira ¿Cómo le va a usted? ¿Usted trabaja aquí en...? Yo voy a volver a domicilio ¿Veo a volver a domicilio? Sí Ok ¿Cómo le va? Coño Bien Chévere por ahí ¿Todos los días trabaja? Todos los días Estamos en el área Ah ok La gente le gusta a veces bien Aquí veo que tiene Todos sus implementos Ah pero No trabajas aquí En este puesto Sino que ahorita Estás aquí Porque estás a domicilio A domicilio Exactamente A ver a domicilio Ah ok Está bien ¿Cómo te llamas tú? Erick Bueno recuerden Cuando vengan al pueblo de Cúpira Y tengan día aquí Busquen a Erick Pueden preguntar por él ¿En dónde pueden preguntar por ti? Mercadito de Cúpira Si los ha abierto Ok Mercadito de Cúpira Preguntan por Erick Y aquí Erick Los estará atendiendo Les llega al hotel A la posada Donde ustedes se encuentren A cualquier parte del municipio Ok Gracias Erick ¿Qué nombre? Me imagino Le voy a preguntar A los señores ¿De Cúpira? La plaza La plaza El pedazo de la plaza Y Machirucuto Y Río Entonces la gente Que viene a Cúpira Dice No yo Esto es chiquitico Esto no Entonces tú te vas A la Mercedes Y caminas con la mangue Coleo Todo eso Para allá arriba Y llegas a un caserío Que se llama La Mercedes Ok Y hay cancha de bolas Y hay de todo Que es un caserío Como tal Club gallístico Una gallera Ajá ¿Pero funciona? No No es gallera Es el club de los galleros Las galleras están Para arriba Para la montaña Aquí donde ellos se reúnen A beber Cuando pierden Cuando ganan Esto donde estamos caminando ahorita Vendría siendo Una montañita La parte de arriba De donde estamos De la casa Por donde estuvimos Pero por el otro lado Y la gente Yura Una pregunta Yo veo que la gente aquí sale Se sientan frente a la casa Y ahí pasan el día El día Van y almuerzan O comen ahí sentados Si no hay luz Entran a ver televisión Por eso es que cuando Esta casa es viejísima ¿Ah? Esta casa es viejísima Si, miren esta casa es viejísima Hay muchas casas Que están en este estado Hay muchas casas Que están en este estado Buenas Hola ¿Cómo andas? Bien Mira dónde Vinimos saliendo de aquí ¿A dónde salimos? A la cancha Hola A la parte de atrás De la casa Ah, ok, ok Buenas Feliz día ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esta es la biblioteca Aquí Esta es una iglesia Esta es la biblioteca Esta es una iglesia Adventista Ajá Está bien bonita La biblioteca pública De Cúpira Bueno, tú Tienes el micrófono Usted va caminando Y va diciendo que Esta es la biblioteca pública Sí, funciona Sí Claro Por ejemplo Los muchachos vienen Lo que falta es que ahora Los muchachos como tienen teléfono Y vaina no Claro, claro De repente viene más gente Que quiere averiguar algo Viejo Quiere leer libros Y algo se viene para acá Se viene para acá Casi todas las casas Que vean acá Hola, ¿cómo estás? Buenas, feliz día Casi todas las casas Que vean acá Van a encontrar Estos anuncios Que dice Se vende hielo Se venden helados Prácticamente la gente aquí vive De la economía informal Allá Allá, Ayura La cancha Ese es el hotel El que iba a ser El hotel de Cúpira El gran hotel de Cúpira Que no está invadido ni nadie Porque aquí nada invade No está invadido ni nada Nada, nada Eso quedó así Por ejemplo Esta propiedad Esto puede pasar años Y años Esto es de la gente al lado Y siempre va a estar así Que lo pudieron construir Y se quedó así Ok Siempre va a estar así Nadie se metió Nadie agarró Nadie se metió Nadie No es como en otros sitios Que de repente Tú puedes dejar Una Una casa así Y lo más seguro Que te la invadan Señores Vamos a estar viendo Varias casas Acá en Cúpira Que son así De inmensa Bien bonitas Buenas Feliz día Hola Esta es otra posada Esto es como Una residencia De hombre Ok Así Y una Una licorería Ok Una residencia De hombre Quiere decir Que hay vie Puro soltero Alquilado Puro botado Soltero Como tú quieras Que están aquí En el pueblo Y no se van del pueblo Y se quedan aquí Tengo un compañero Allá en el mercado Que lo trajeron Para acá Una mujer Se lo trajo Un peruano Y hizo vida Con ella aquí Pero la mujer Se fue Y lo dejó Lo dejó En la calle Y él vivió Por ahí Alquilado Alquilado Lo que pasa Es que lo agarró El agua al diente Y bueno Ok Esto acá Nosotros subimos Por aquí Ahí estamos En la casa Casi Ahí estamos Ah Allá en el fondo Vemos la plaza Fíjense Es rápido Esta es la cancha de bola Esto es lo que tiene vida Este es el entretenimiento Los fines de semana Diernes, sábado y domingo Hasta amanecer Ok, ok Hasta amanecer Es un entretenimiento De resto señores Como yo les estoy Enseñando al pueblo Así Van a encontrar Este pueblo Todos los días Todos los días Todo el mundo Tiene una economía informal Acá Buenas ¿Cómo están? Bien Este Como les estoy informando Aquí la gente Se sienta frente A su casa Y ahí pasan Todo El día Fíjense Este es otro Boulevardcito Otro boulevardcito Que tenemos por acá Las escuelas Aquí vienen escuelas Esta es una escuela Aquí hay una escuela especial Ok Un niño especial Hay una escuela Que no tenía techo Ni nada Que era A cielo abierto Ok Pero Creo que había ya Como unos pizarrones Ajá Pero A raíz de los palos de agua Y la broma Lo techaron pues Ok, ok Porque siempre fue así Sol Todo el tiempo sol Y a A él le pagan Por limpiar la calle Probablemente Sí Ok Son señores Y la mayoría Son muchachos Muchachos Ok Aquí queda la parada De Machurucuto Esta es una parada De Machurucuto Aquí Porque fíjense Lo que le voy a decir Todo esto es un colegio ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama este colegio? Este no me acuerdo Cómo se llama este Pero este es todito Hasta allá adelante Es grande Aquella es la Blandín Esta es la La Hugo Chávez Creo Creo que se llama Hugo Chávez Esta es la que era abierta Ok Y es para niños especiales También Allá adelante Tienes el preescolar Y es grande ¿No? Grandísima Todo eso Ok Y es la Casa de la Cultura Bueno Yo le voy a decir algo Señores No es Que de repente A lo mejor Usted ve mucha gente En la calle Sin hacer nada Sino que Es que aquí No hay nada que hacer Aquí La verdad que La gente trabaja No tendrá en Casa Casa de la Montaña Trabaja por su cuenta Fíjese Me está diciendo mi hermana Que acá Llegan Las personas Que traen el Casa de De la Montaña Aquí se conseguiría El Casa de más barato Relativamente A un dólar Y en la entrada 1.5 Ok Hasta 2 Este es el mercado Sino Abierto ¿Aquí donde tú estás? Este es mi pareja Donde yo trabajo Y también tú Donde pongo el Paraguay Ah ok Ella tiene su puesto Lo tiene allá Exactamente Y estos son Las personas Que vienen De la Montaña Ellos hacen Su Casa de allá Y traen Casa de Traen Bueno Vamos a hacer una cosa Péngame 2 dólares ¿Me parece? Sí Y ese queso Ustedes lo fabrican Ustedes mismos Tú lo compras Ese se compra ya Porque se ha hecho artesanato ¿Llegaron los turcos? En el pueblo Y entonces uno lo compra Y lo distribuye ¿Cómo es que se llama el sector? Palle de Guanapé Palle de Guanapé ¿Dónde queda? Estado de ¿Has estado? ¿Has estado suave? Hola ¿Has estado? ¿Has estado ya hacia Píritu pasando? No Antes de Píritu Valle de Guanapé Queda cerca de acá Gracias de Vicuco San José de Guanapé Ok ¿Usted está aquí todos los días? No Viernes y sábado Bueno aquí le compramos Este queso Vamos a probarlo ahora con arepa Y le estaremos dando El listo bueno Gracias Carolina Buenas tardes Vamos Esto todo Es un mercadito Todo Bueno ¿Cómo se llama? Un lugar comercial Aquí también hay que Ok Está bueno oíste Está bajo de sal Está bueno o bueno De verdad Este es el peruano ¿Cómo está Mano? Hola Buena ¿Cómo está? Mi hermano Juan ¿Cómo está? ¿Cómo está la venta hoy? Este es el mejor cliente Que yo tengo de la película ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Cómo está? ¿Qué es el de esto? ¿Cómo están las ventas? Ahí Toca Vamos 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 para adelante Más nada Eso es lo que hay Estoy esperando Porque apenas está llegando Movistar Los amigos que venden pastillas De todo De todo Aquí venden cigarros Venden de todo El señor aguacatero ¿Qué pasó con la vida? Ibrahim Mi hermano ¿Cómo están las ventas? Pino Pino fino Para adelante Siempre hay que buscar ¿Qué hacen? Este Hay que buscarle la solución A la vuelta Así mismo No nos podemos quedar varados Este Aquí están los pecados Ah Mira Aquí están los pecados ¿Qué precio tiene el pescado? Garato 80 bolos 80 bolívares ¿Y eso lo pescas tú O lo compras? Lo compras Lo compras Ok ¿Y estás aquí todos los días? Todos los días Ok ¿Qué pescado tienes? El Parguito blanco Parguito blanco Ok 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 Bueno ¿Y estás en la mañana? Sí Ok ¿Cómo te llamas tú? Luis Bueno aquí tenemos a Luis ¿Verdad? Un muchacho que vende pescado ¿Hay otras personas que venden pescado aquí? Sí Allá Allá arriba Ok Variedad Ok Pero está barato el pescado Está barato En 80 bolos Sería como en 2 dólares el kilo 2 dólares Ok Gracias Luis Que tengas un feliz día Y que las ventas Se prosperen bastante Ok Por aquí vemos el mercado Buenas Buenas Ah pero aquí no No Aquí no Ya no venden Una valvería Una valvería Una reparación de teléfono La señora que cose Costura poca Lo que pasa es que la gente decidió El internet por allá Allá alante Al frente aquí Aquí Allá Hola Buenas Aquí la gente decidió Este era como el mercado popular Ajá Y la gente decidió salir La mejor es chuleta de Cúpira Mi hermano Ah ok Mucho gusto Caramba Mucho gusto Bienvenido al municipio de Pedro Bar Se van a meter ahí en Caminando con el Blade Ah ok Caminando con el Blade Muy bueno Directamente de Caracas Si De Caracas para el mundo De Caracas para Cúpira Y de Cúpira para el mundo De Cúpira para el mundo Ese es el son Ese es el son Usted que vende acá Queso Chuleta ahumada Huesito ahumado Patecochino Cazabe Ok Bueno aquí vemos los precios El queso 170 Bueno el precio loco Te da que los demás es alto Y como han estado las ventas Más o menos Más o menos La cosa no está muy buena Ok Aquí tiene una cliente La cliente A media fría del Cazabe Del Cazabe El Cazabe Bueno lo recomiendo Que precio tiene un Cazabe A 40 bolívares O un dólar Por ahora Por ahora Bendito por ahora Bendito por ahora Bendito por ahora Ese no se va a olvidar más nunca Ok Bueno hermano Que tenga una excelente venta Esa es la que me está dando el tour Venimos del cementerio Venimos de todo eso Vamos caminando la calle Vamos al río Es muy importante Si vamos ahorita Al río La playa Tenemos todo Aquí hay de todo Zonas montallosas Aquí se puede hacer turismo Se puede hacer de todo Ok Tenemos playas ríos Montañas Le recomiendo a las personas De Venezuela Y del mundo Que vengan a Cúpira Les invito a que ven Al municipio de Tadroba Que aquí tenemos de todo Son municipios Tienen más playas Y río Entre ellos está Cúpira Es todo Cúpira Ok Río y playa A la vez Ok bueno Háganle caso A mi compadre aquí Y vengan Y las personas Que ven este video Que son cercanos A Cúpira Vengan acá A comprar Gracias Que tengan feliz día Y buscan al papi Buscan al papi Él dice Busquen a quién Al papi No, no A Carlomanagua A Carlomanagua A Carlomanagua Carlomanagua Sabes que Yo entré al mercado Generalmente En todos los pueblos En la ciudad Está el mercado Es correcto Pero este está vacío No, porque mucha gente Como hoy Hace demasiado calor Ok Y no es muy seguro Ok No es seguro Entonces la gente decidió Bueno, hacer Bueno, uno Pues emprendimiento Afuera Salen a la calle Así como yo Así como yo estoy viendo Ahorita Cúpira Así Toda esta gente Todos los días Todo esta gente Esto es todos los días Hasta una hora Hasta el mediodía O toda la tarde A uno A uno que nos duramos Hasta las 4 5 de la tarde Hasta las 6 Ok Hay muchos Hasta las 2 de la tarde Mediodía Ok Ok Ah Este movimiento Es todos los días De lunes a lunes Yo le estaba Mira Hay algo que estaba viendo Aquí no hay mucho No hay mucha fuente de empleo Todo el mundo sale A vender algo Es que no hay maestro Es policía Es que no hay policía Es bombero Si no Trabajan en la alcaldía O trabajan en el hospital Pero fuente de empresa No hay Fuente de empresa Empresa como tal No hay Fuente de empresa no hay Ah Habían unos clubes privados La gente decidió Por ejemplo A buscar otra cosa Un muchacho Un muchachito Él estudia Se gradua de bachiller Es un profesor Dele a usted Y a la final Tiene que Tiene que buscar Emigrar a otro estado O algo así Ok Él no es el problema Y también aquí Lo que nos afecta Un poco más Es la luz y el agua Ok Ok Si aquí funcionan Los servicios La otra cosa Pero esta es la vida Del pueblo Esta es la avenida Bolívar La avenida principal La avenida principal Bueno Mano Felicidades Mucha gente Que vea esto Que venga para Comprártelo Ok Gracias Bueno Por aquí vamos Camino Al río Buenas ¿Cómo está? Estoy bien 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 Gracias a Dios Vamos a ver Cómo está Desde siempre Bajamos por aquí Miren esta casa Grandísima Allá Donde está la moto Parada Está la casa De nosotros Y por acá Es la bajada Para el río Esto es Una montaña Bueno mami Aquí Tus hermanos Pasaron su Su niñez No te vayas No te vayas A matar Les contaste Que ayer me maté No he hablado Con ellos Todavía Bueno Les hablas Ahí Dicen Bueno Sofía Se ha hecho Una mata No puedo No puedo Papá Pasa Con cuidado No Aquí llegué yo Pasa Con cuidadito ¿Por qué Se hubiera vivido Toda la vida aquí? Mami Porque es normal Miren Miren cómo está Esto Esto es el ser humano La basura La niña citadina La niña de la ciudad Este camino acá Siempre ha sido misterioso Yo siempre Bueno Siempre que veníamos Al río Esta era la parte Más Más misteriosa Que veíamos Creo Si no me equivoco Que es a mano derecha O no sé Si es a mano A mano derecha No sé Vamos a ver Que intenso Persia Mami Yo no me acuerdo No nos vayamos A perder Por favor No, no Aquí hay que seguir De largo Íbamos de largo Yo siempre me asomaba Por allá Ay, mira esto Cuidado Se te hunde Las cholas aquí Porque aquí Hay como Como pozos Así pues Mira, ve Como quebradas Pero este No es el río Estos son Quebraditas Así El río Es como Para este lado Hacia este lado Guau Aquí que ve Donde pisamos No sé De allá Mete la chola En el pantano Mami Yo creo Que vamos bien No te sabría Decir Cuidado Aquí está Pantanoso Ah, ya Ya llegamos Pero Dices Cuando ya me caí Tres veces Pero Tenías que pisar Por donde yo pisé Mira A ver Cuantos recuerdos Ata Mira la chagatita Ahora Lo que yo No sé Tus hermanos Se bañaban No Se metían Por todo esto Yo creo Que hay que Meterse Por aquí Ven Voy a dejar Que tú vayas Primero Porque yo no voy a ir No vale Vente Bueno Esta es la única Entrada Que yo conozco Este río Camarrón 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 Marrón Déjame ver Uy Casi se cae Con todo Y celular Te imaginas No Está muy sucio Está muy revuelto Esto era de Aguas cristalinas Esto es agua Cristalina Lo que pasa Que cuando está Así amor Es porque Está lloviendo Hacia arriba Hacia la cabecera Del río Y me imagino Que a eso Uno no se puede Meter No Si Pero Aquí ¿Quieres que yo Me meta? Pues si No Te tengo que sacrificar Tú primero Busca una piedra Un momentico Esta rama Ya va Pásame esta rama Palo de explorador Palo de explorador Palo de explorador ¿Es bajito? Pues Si La vaina está Es que Es fangoso Vamos a ver Si podemos caminar Hacia allá Si encontramos Un claro Vamos a ver Pero no sé Pero aquí hay un caminito No 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 Ahí Vida Ahí Vida Está muy Sucio Está muy Marrón mira hacia allá lo que pasa es que nos da como miedo meternos aunque no está fuerte pero está muy marrón déjame ver para no arriesgar prefiero que mañana vayamos a la playa bueno ahora tú te vas a tener que pasar por acá claro vente mi guía espiritual tu guía no bueno definitivamente que va sinceramente le voy a decir algo lo pensamos muy bien y decidimos no arriesgar porque aparte de todo que la misma gente del río lo primero que nos dijeron ay no vayan que eso está muy sucio está muy revuelto y de verdad quiere que le diga algo nos dio mala espina está muy 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 revuelto de verdad y ahora por donde hay por aquí ven tienes que tener cuidado mami no te vayas a a esperolá quizá por donde yo piso no confíes en mí mucho ok siento que me voy a esperolá como ayer contigo no está muy marrón está muy sucio entonces ese río yo me he bañado y ese río ha sido clarito ahorita no ahorita se ve muy 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 sucio entonces mejor esperamos no papá me da nervio bien bonito esto por aquí yo le digo a Sofía que da como miedo porque yo le tengo miedo a las tu sabes entonces no vaya a ser que ella aparezca en su hábitat natural y uno sea el invasor entonces le tengo miedo a eso pero de resto esto está bonito por aquí normal como antes cuando veníamos esto es la parte del río pero en Cúpira hay una parte que se llama las Mercedes que queda las Mercedes que queda hacia otro lado no mejor nos devolvemos y bueno nada mañana vamos a la playa y grabamos allá en el río de la playa pero aquí no está muy revuelto ¿qué tal la experiencia? bien un bosque un bosque lo que pasa es que está muy revuelto vamos a asomarnos en esta calle al final para ver qué vemos allá ahí parte de lo que es el río también sí y un kirikiri ah no vale por ahí hay un camino mire para allá ya sé ya sé qué es eso allí no ven te vamos a regresar hola yo no entiendo el río pasa por allá mira las motos pasan por arriba del río eso es camino para algo que se llama las mercedes mire las vacas allá y todo eso ¿quieres que caminemos hasta allá? no no te están picando los zancudos ven te vamos a ver no no miren esta hermosura de casa aquí en Cúpir hay unas hermosuras de casa hay unas casas impresionantes un gato hola miren esta casa bella no mami tú eres comida para los zancudos sí no me lo digas que me pongo a llorar eres comida para los zancuditos no que va vamos a entrar para la casa porque los zancudos están demasiado fuertes entra ahí a la casa ahí no quepo yo malo que sí dale que tú ya oh eso está muy no está muy revuelto está marrón marrón pero si ¿podrías tener señal? no grabé ahí yo tengo el audio pero el digital tiene señal claro pero es que es lo raro ¿te acabo de hablar por teléfono Miquel ahorita? no hablar por teléfono sí ah pero no tiene datos sí no dijiste aquí es maravilloso esta es la casa donde nos estamos quedando esta es mi hermana de mi mamá de mis hermanos ¿ya le pongo los datos móviles a morir está claro no yo ¿que no se cambió todo el pescado Sofía o tú? yo ¿por qué? ¿no te gustó? sí pero yo como estaba picando tostones y por acá estamos dejando en el libro de visita del doctor José Gregorio Hernández acá en su santuario gracias por toda la salud que le das a mi familia de mi parte y Fernando López yo estuve caminando con el blade en la visita que hicimos al santuario de nuestro padre José Gregorio Hernández y por acá y por acá pueden ver aquí se encuentran las reliquias de nuestro santo del doctor José Gregorio Hernández por acá por acá estamos en este santuario que estamos visitando el día de hoy el cual se encuentra ubicado en el pueblo de Cúpira esto fue inaugurado hace dos años aquí aquí dentro se encuentran las reliquias de nuestro santo José Gregorio Hernández y esta es la iglesia de Cúpira por acá la pueden estar observando por acá a la fuente de Bautismán y bueno por acá nos retrocedemos y hoy estuve en misa acá vamos retirándonos del santuario y dando las gracias tuve mucho tiempo o tenía mucho tiempo que yo no entraba a una misa y de verdad este fue espectacular de verdad que sí fue espectacular así que por acá nos despedimos de la iglesia el santuario de nuestro santo José Gregorio Hernández quedamos pendientes de esta mañana que estábamos haciendo el video de venir y vine en la noche espero que les guste nuestro video denle un poderoso like compartanlo y si es de su agrado dejen un comentario por acá si conocen de este santuario donde están las reliquias del doctor José Gregorio Hernández que se encuentra ubicado en el pueblo de Cúpira estamos despidiendo el primer video de Cúpira fíjense ustedes hoy estuvimos caminando el pueblo estuvimos recorriendo algunas calles de Cúpira fuimos al cementerio y bueno fíjense algo que vi que le pregunté a mi hermana que fue lo que estuvimos hablando de que aquí los jóvenes no hacen nada andan por ahí salen en la noche hoy fuimos a la cancha de bola no hay otro tipo de diversión algunos negocios abiertos claro cuando hay vacaciones de pronto si viene más afluencia de gente y todo eso pero así como vieron Cúpira así es Cúpira todos los días es un pueblo bastante tranquilo cuando está en la feria de San Juan la fiesta de San Juan la fiesta los carnavales Semana Santa es cuando tú vas a ver más afluencia de gente y vas a ver los comercios más sin embargo por ejemplo por allá atrás vemos un comercio de hamburguesas vemos cosas así pero de resto así como estamos viendo hoy Cúpira así es Cúpira ok por acá vamos a estar despidiendo el primer video del pueblo de Cúpira cumplimos nuestra expectativa que era ir al santuario del doctor José Gregorio Hernández y cumplimos la expectativa de ir al cementerio y recorrer algunas calles de Cúpira en la noche salimos y no había de verdad ya no vamos a la casa entonces si llegaste hasta aquí recuerda suscribirte al canal darle un poderoso like y comentar el video así que nos vemos en un próximo video mañana vamos a Cúpira mañana vamos a Machurucuta chau chau